Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Real. Yaisel La Melodía dedicó un mensaje para musicólogos Bulova, El Fótel, Yomel y Nino Freestyle. Para nadie es un secreto, señores, del gran éxito que está teniendo Yaisel hoy en día, pero sabemos el gran trayecto que ha recorrido en el género urbano. Incluso ustedes saben de que hace dos años él pegó varios temas, pero no se habían resaltado tanto la pegada como la tiene ahora. En ese transcurso hubieron artistas que sí le brindaron apoyo y le tendieron la mano. Y hoy en día Yaisel se siente agradecido con esos artistas y le dedicó el siguiente mensaje que dice Estas colaboraciones las valoro mucho. Fueron las únicas personas que tuvieron al 100 conmigo en mi comienzo. Tienen un espacio en mi corazón. Musicólogo Bulova, El Fótel, Yomel, La Parita y Nino Freestyle. Cuenten conmigo para lo que sea. Aquí tienen su pupilo rompiendo. Gracias. Espero volver a tener el honor de volver a colaborar con cualquiera de ustedes. Fue el mensaje que emitió Yaisel en agradecimiento para estos artistas que sí dijeron presente en el transcurso del crecimiento de Yaisel. Y ya que hoy en día está en un buen momento, pues deja claro que está abierto para colaborar con cualquiera de ellos cuando ellos lo soliciten. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este mensaje de Yaisel aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.